Bueno, aquí nos vamos a parar con los pies del ancho de los hombros, manos aquí al frente y vamos a girar cadera, primero a la izquierda, volvió al centro, derecha, volvió al centro. Los pies no deben moverse, solo la cadera, la cabeza no la gira, siempre mirando al frente, solo se mueve mi cadera. Después podemos hacerlo izquierda, derecha, izquierda, derecha, sin venir al centro, pero entonces esta vez giramos un poquito los pies, giramos el coche, no el talón, el talón queda en el suelo. Gracias por ver el video.